Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy y en el día de hoy voy a trabajar con mi esposo Fercho porque tenemos unas ideas súper lindas de cómo pueden hacer piezas de madera decorativas, en realidad son unos candelabros que los puedes hacer sin gastar tanto dinero pero que los podrás usar en cualquier época del año, así es de que vamos a comenzar Para esta primera idea vamos a usar esta tabla que tiene de ancho 3 pulgadas y media y de grosor una pulgada y media, de todas maneras yo les dejo aquí en la pantalla las medidas exactas y mi esposo la va a cortar de 24 pulgadas que son aproximadamente 61 centímetros, ahora él va a medir unos puntitos va a poner para allí poderle hacer los huequitos, esto depende de cuántas velitas quieras poner tú lo que va a hacer es hacer el huequito del lado a lado, tú lo puedes dejar como hasta la mitad pero yo quiero así esa idea como que pase a través y hasta el otro lado la madera, fueron 5 huecos para poner 5 velitas, ahora lo voy a decorar con una cuerdita de cabulla o yute alrededor o si no tú ustedes lo pueden usar así sin nada pero me parece que queda súper lindo con un moñito en una esquina para que quede así como bien coqueto bien lindo lo puedes pintar lo puedes barnizar aquí puedes tener muchas ideas mirá quedó súper lindo así y otra idea que puedes tener con este tipo de candelabro es ponerle un lazo también pero este es más grueso lo voy a pegar con silicón caliente por la parte de abajo y voy a darle unas tres o cuatro vueltas las que ustedes quieran en las partes laterales esto se ve súper lindo le da un look muy rústico pero a la vez se va a ver súper bonito porque ya que pongamos las velitas se pueden usar en el comedor en la mesita de la entrada en la sala en un estante cualquier repisa se ven súper lindas estas decoraciones así de estilo como farmhouse súper bello aquí vamos a hacer otra idea parecida esta tablita es más larguita es de 26 pulgadas y va a ser los huequitos pero esta vez no los va a llevar hasta el otro lado sino que los vamos a hacer un poquitito no más para que así podamos poner las velitas estas de té que vienen cubiertas por la parte de afuera como en un aluminio o también podrás poner de las velitas que vienen como en vasitos de vidrio también puedes usar eso se ven súper lindos enseguida lo que vamos a hacer es barnizarlo entonces mira quedó así mi esposo también la lejó un poquito y ahora voy a usar este tinte que este es de el color red mahogany y lo voy a untar con una brochita pero eso sí tengan listo un trapito una toallita porque ya le quitas el exceso y mira queda así súper lindo se pueden ver como los partes de la madera me gusta más así mira que se vea la corteza y se vea todo eso tienes que hacerlo un poquito rápido porque siempre chupa un poquitito el tinte y ya queda un poco más café en ciertas áreas pero el resultado final es súper bello va a quedar un candelabro así como bien hermoso muy rústico pero a la vez elegante existen muchos colores de tintes este es yo creo que uno de los más oscuros pero hay otros tonos como más grises un poquito más cremita más clarito pues depende de las decoraciones que tú tengas en tu casa y en realidad estas pinturas son como aguadas súper aguadas y son a base de aceite entonces muchas veces tienes que usar thinner para poder limpiar tu brochita por eso es que me puse guantes porque esta es una tinte un poquitito más fuerte pero quiero que vean ya el resultado final ya lo voy a dejar secar unas cuantas horas ahora mi esposo va a cortar como unos palitos estas van a ser como unas patitas porque quiero ponerle como un marco a los lados y estas maderitas las voy a pintar de color negro estos dos palitos pequeños son de tres pulgadas y media estos cuatro son de cuatro pulgadas y estos dos son de cinco pulgadas ahora entonces los vamos a armar voy a tomar uno de los grandes dos de los medianos y uno de los pequeños y usar el pegamento de madera para pegarlos así de las puntitas este pegamento pega muy bien lo voy a hacer a un lado y voy a hacer exactamente lo mismo como un cuadrado pero dejando el grande en la parte de arriba y el pequeñito por la parte de adentro voy a usar unos cauchitos o unas liguitas para ponerle ahí al cuadrado en los bordes y así lo ayude a pegar y aparte que no se mueva aunque está fresco vamos a poner el candelabro que ya está seco y lo que voy a hacer es ponerle el pegamento de madera en la parte que tiene la maderita más larga y ahora sí voy a meter ahí el candelabro por eso tiene que estar fresco para que te quepa bien y puedas manipularlo un poquito lo mismo al otro lado estas van a ser como las patitas usualmente estos candelabros yo los he visto y esta parte es de metal pero pues nosotros la hicimos de madera y mira qué linda queda ya después de dos horas lo puedes usar preferiblemente espera hasta el otro día pero yo por el vídeo aquí les quiero mostrar lo pueden usar así o si no mire éste ya es el resultado final y qué bonito quedó que te guste Para esta idea vamos a usar esta madera gruesa que es de 4x4 y vamos a cortar en tres diferentes medidas. La primera de 11 pulgadas, la segunda de 8 pulgadas y la más pequeña de 5 pulgadas. Ahora él va a buscar la mitad de este cuadrado para así poderle hacer el huequito también y que quede bien centrado, que no vaya a quedar corrido para ningún lado. Eso sí, ten mucho cuidado de no hacer el huequito tan hondo porque si vas a poner una velita de té se va a ver muy hundido. Solamente con que le hagas un poquito ya tiene porque las velitas de té son muy chiquitas. Mira, entonces fueron tres de ellos. Los puedes dejar así, se ven súper lindos también, como una madera desnuda. Si te gusta este estilo así, se ve muy bonito también. Y por último le pones sus velitas y ya. Pero te quiero dar otra idea diferente a las anteriores y para esto entonces voy a pintar estas piezas de madera con pintura en aerosol en color blanco. Yo le pasé una capa leve porque esto muchas veces se queda chorreando y se ve feo. Y le pasé entonces tres capas esperando como más o menos 40 minutos entre capa y capa para que me cubriera bien porque ya saben que la madera tiene huequitos y todo esto. Una vez seco, mira, ya quedaron así. Los puedes dejar así si tú quieres, se ven muy bonitos también. Le pones solo la velita y ya. Pero yo voy a usar esta cinta que es como de cabulla pero tiene un poquitito de brillante, lo más de linda. Y se la pasan una, dos o hasta tres veces, le hacen un moñito y mira como queda de linda. Le hice eso a las tres. Se ve una decoración súper preciosa. Incluso en Navidad le puedes poner el listón o la cinta en color rojo o color verde como estés decorando. Y la velita también roja y se verá súper lindo. Y mira qué bello queda esto para cualquier mesita. A esto les voy a poner estas velitas de té. Bueno amigos, espero que te hayan gustado todos los candelabros. Si por algún motivo tú no tienes la herramienta ni el tiempo, tómales una fotito a los candelabros para que los lleves a un lugar que te corten la madera, que te hagan eso. Ellos lo hacen súper rápido y fácil y ya tú los podrás pintar y decorar en tu hogar. Así que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!